Hola, yo soy Oscar Schuede y en este caso yo estoy representando al ave que se pasa de lanza con el Prometeo. Prometeo, como todos sabemos, le regala el fuego a los hombres y es castigado por esta acción. Ese castigo consta de que un ave durante el día le come las entrañas, pero Prometeo durante la noche se regenera. La verdad es que haber experimentado todo el trabajo de creación que conlleva todo esto, pues la verdad me tiene impactado. El equipo que han formado se siente un equipo súper homogéneo, me siento muy halagado de que se me haya invitado a este proyecto. La verdad van a salir impactados y maravillosos. La verdad es que no se siente un equipo de creación que conlleva todo esto, pues la verdad es que no se siente un equipo de creación que conlleva todo esto. La verdad es que no se siente un equipo de creación que conlleva todo esto, pues la verdad es que no se siente un equipo de creación que conlleva todo esto. La verdad es que no se siente un equipo de creación que conlleva todo esto, pues la verdad es que no se siente un equipo de creación que conlleva todo esto. La verdad es que no se siente un equipo de creación que conlleva todo esto, pues la verdad es que no se siente un equipo de creación que conlleva todo esto, pues la verdad es que no se siente un equipo de creación que conlleva todo esto, pues la verdad es que no se siente un equipo de creación que conlleva todo esto. Gracias por ver el video.